Barrio Ecuador. Un poquito bajando hacia el... Esta es la calle Machal. Bajando hacia el sector de la ladrillera. A pesar del nivel. En estos sectores, por necesidad, la gente también está constituyendo un hogar. ¿Ustedes no creen que se exponen al peligro, al riesgo de continuar las lluvias por este sector? No, eso sí, sí lo tenemos. ¿Sí lo han tenido? Sí. ¿Y qué medidas de precaución están tomando anticipadamente ustedes? Por el momento, nada. Todavía entre aquí nosotros. ¿No han tomado ninguna acción? No, todavía no, nada. ¿Ya está haciendo presencia el bosquito o aún todavía? No todavía, casi así poquitos, pero no, no mucho todavía. En este lugar, a pesar de la situación agrietada, físicamente los desniveles, todo esto es propiedad. Tienen el espacio para construir una casita, pero sin embargo, las condiciones que se presentan falta muchísimo. Miren ustedes lo que es parte del rostro de una vivienda. Aquí lo más necesario fuera este relleno. ¿Relleno? Sí. ¿Han solicitado? Sí, pero siempre han dicho ya, 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 pero nunca han cumplido ningún, ningún alcalde. ¿No han cumplido? No, no. Poquitos por aquí ya han votado, pero lo demás ya no, lo que tenía que hacer ya no, se han olvidado. En cuestión de seguridad, ¿cómo están ustedes por este sector? En cuestión de seguridad, bueno, ahorita, por lo menos, este, por lo menos ahorita ya hay más tranquilo. Más tranquilo. Y la policía también ya de noche, cada vez ya da puentes por aquí. Ya, ya, es tranquilo por aquí. ¿Mosquitos, salud? Al mosco, eso sí, sí. Siempre, todo el invierno es al mosco. ¿Ustedes son las principales víctimas? Sí. ¿Cómo protegen a sus hijos? Este, con, con este remedio para los moscos. ¿Solamente con protector, algo que se llama? Sí, con eso. Y nada más, y el fondo de noche se utiliza. Ampliamos este informe desde el barrio Ecuador. Llegamos a una zona de mayor riesgo, mayor peligro. Aquí hay un espacio, una zanja, que ya tiene agua acumulada. Y es por causa de la primera lluvia. Esto no tiene salida. ¿Y qué pasará con eso? Sin duda, 100% de seguridad, que esto será uno de los factores para el criadero de mosquitos. ¿Qué se puede hacer? Desde ya, emprender la campaña de abatización. ¡Salud! Le proyectamos la imagen de la necesidad y que ustedes deben hacer presencia. Prevención, para evitar consecuencias mayores en lo posterior. No importa el ruido de los canes, no son una amenaza. No, no. Para nada. Porque nosotros estamos trabajando y no estamos buscando que lastimar a nadie, absolutamente a nadie. Lo que buscamos es la información, conocer, saber y proporcionarlo al alcance de la mano de las autoridades para ver si algo pueden hacer por esta gente. En el barrio Ecuador, por la zona de las ladrilleras, observarán ustedes en la forma como viven. Este es un perfecto bosque. Ahí está el agua retenida de color verde por causa de la primera lluvia en tan poco tiempo. ¿Y qué pasará? Si que la precipitación aún se mantiene o ingresa por la etapa de regularidad. Sí, mira, así que nosotros le damos a mí a la municipalidad también que venga para que ellos se den cuenta aquí, para que vean lo que falta también por aquí, por este sector. Como les decía antes, lo interesante es que nos rellenen esa parte ahí. Eso era todo. Eso es todo. Eso es todo.